¡Pues vamos a Madrid! Pues eso que no les había contado Voy a trabajar en la Fashion Week Otra vez Y ahora voy a hacer lo mismo Voy a trabajar de reportera Pero en Madrid Y lo que hice en Berlín era para la República Dominicana Y lo de ahora de Madrid es para Marruecos Tengo un montón de ganas Bueno, acabo de llegar a Madrid Qué bien, me pasé todo el viaje durmiendo Porque solamente había dormido 3 horas Entonces bueno, ahora fueron otras 3 horas Así que más o menos he dormido 6 horas hoy No está nada mal Ya estoy en el hotel Es súper bonito, me encanta la habitación Miren, se la voy a enseñar Se entra por aquí Me encanta la madera Y este es el baño ¡Hola! Esto es el lavamanos El baño Y el video Luego por aquí Tenemos otro espejo Con dos camas Una mesa ¡Ay, me encanta, en serio! A ver No voy a tener nada, nada, nada de tiempo Para grabar o bloguear o lo que sea Pero bueno, a lo mejor algo puedo grabar Así de vez en cuando Pum, pam, pum, pum Hablarle a la cámara no me voy a poder hablar Pero a lo mejor eso lo agradecen Porque yo hablo demasiado Así que voy a como grabar cosas Y poner yo creo que va a ser así No sé, lo que me dé tiempo lo hago Y sí, va a estar guay ¡Ay, me encanta! 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 ¡Nos vamos! ¡Se acabó! ¡Ah, qué buen video! Yo pensaba que era... Se ha acabado la Fashion Week Voy a llorar Pues bueno, gente de mi vida Eso fue todo Ese fue mi último video de este verano Igual que les dije en el video de la Fashion Week de Berlín Fue una experiencia brutal Me encantó Y ojalá pudiera volver a repetirla Bueno, espero que a ustedes les haya gustado mucho este video Les mando un saludito enorme En especial a... Gino Manzoli Mara Bravo Juan Guillermo García Viviana Renteria Treviño Pamela Gutiérrez Y Alonso C. Mañana les enseño el video de cómo pasó la Nochebuena Y así entenderán por qué estoy un poquito ronca hoy Y con estas pintas Pero bueno De momento Einen dicken fetten Kuss Und Bis morgen